El hit para el de rebelde Con los 10 lugares favoritos ustedes Rebelde al ritmo de la vida Y para el de rebelde Nuevamente una vez más ha logrado ella poner En uno de los planos de la popularidad Un número que ha incorporado a su repertorio Y que pertenece al repertorio internacional Aquí está Mirza Medina Que ganas de moverte nunca más Con el número Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para mí Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy despierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para mí Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy despierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Nunca más Nunca, nunca, nunca más Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Gracias.